cosita a ver talia a ver a ver esta cosita uuuu uuuu boca uuuu 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 look at those legs uuuu talia Fire crisita uuuu uuuu ouuu uuuu uuuu Do we have to do the tickles? Do we have to do the kissy 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 tickles? y 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 ¿Qué es la otra cosa que ella quiere y no quiere? Puta la mano donde ella quiere. ¿Puedo ponerla donde ella quiere? Ella quiere ponerla en la mano, pero no quiere. ¡Oh oh! 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 ¿See how big my baby is? ¡Oh my god! ¡Oh! She's got drool everywhere. ¡Hey! Ok. Bye bye.